Bueno, Claudia, la verdad que es difícil que decir en un momento así. Te quiero, te mando un abrazo enorme. A veces las cosas no las ves venir. La iglesia de la abuela no me convence para nada, así que vamos a cambiar todo al salón. No, 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 es una locura eso. Vamos a cambiar todo al salón. No, vamos a tener problemas. Repito, vamos a cambiar todo al salón. Tengo que decirte algo, papá. Tengo que decirte algo. Chiquito, esta está seca. Más agua. Ese cable está flojo. Cortala, Pérez. ¿Segura? Cortala, Pérez. Claudia, mi amor, ¿vos sabés que la ceremonia era en esta iglesia porque ahí se casó la abuela de la novia, no? La abuela de Planner es extrañísima. A mí me hizo preguntas. Claudia sabe. Claudia entiende muy bien lo que está pasando. Yo te pido por favor a vos, por última vez, te pido 20 minutos más. Lema. Dudaste y cagaste. No, no, no. Y no, no. Y no, no.